Vamos a instalar ahora en nuestra terminal de comandos, en nuestro sistema X.2, estos gestores gráficos para que veamos cuáles son sus diferencias y sus modos básicos de uso. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir un emulador de terminal. Y con este emulador de terminal lo que vamos a hacer ahora es instalar, por ejemplo, Synaptic. Para ello utilizamos el comando apt-get install synaptic. El paquete Synaptic es, como dijimos, un gestor gráfico de aplicaciones. Ahora bien, los gestores de aplicaciones requieren privilegios de superusuario. Ya hablaremos más adelante sobre qué tipos de usuarios tenemos y cómo se gestionan. En este caso, los privilegios de superusuario en el Ubuntu vamos a dárselos con el comando sudo. Es decir, vamos a ejecutar este comando como si fuésemos el superusuario. Recordemos que somos usuarios comunes en nuestra máquina. Esto va a requerir nuestra contraseña de usuario. En el caso de este, introducimos la contraseña del usuario Junko en este ordenador. Junkotic es la clave. Y esperamos que se instale. Ya tenemos el gestor de paquetes Synaptic instalado en la computadora. Podemos, si quisiéramos, buscarlo dentro de... Dentro de nuestros centros de software. Y abrirlo si quisiéramos. El gestor de paquetes Synaptic particularmente nos pide la contraseña del usuario root, o sea, del superusuario, para poder instalar aplicaciones en forma gráfica. Vamos a introducir esta contraseña. Y vamos a ver entonces el gestor de software, muy conocido por supuesto en Linux, en el cual nosotros podemos ver todas las aplicaciones que se encuentran en el repositorio y cuáles de ellas se encuentran instaladas en nuestro sistema y cuáles no. Aquí tenemos todas las categorías de aplicaciones en el panel izquierdo y en el panel derecho tenemos las aplicaciones en sí. En la parte inferior vemos una descripción de estas aplicaciones. Si nosotros tildamos alguna aplicación, podemos marcarla para instalar o no. Vamos a darle a cancelar. Podemos por supuesto buscar aplicaciones. Como Firefox, dentro de nuestro sistema. En todas las categorías. Y tenemos el paquete Firefox de nuestra aplicación y todas las dependencias, como por ejemplo los archivos de idioma. Vemos que algunos se encuentran instalados, otros no. Firefox ya es un paquete de software instalado en el sistema. Los paquetes de software instalados a su vez se pueden desinstalar. Y a su vez, este gestor también nos permite actualizar, que es ni más ni menos que instalar una aplicación cuando en el repositorio de software se encuentran versiones más nuevas de esa aplicación. Que es la que nosotros tenemos instalada en el sistema. Este es, por ejemplo, el gestor de paquetes Synaptic. Tiene algunas características más avanzadas, como la configuración de los repositorios. Si nuestra computadora no puede conectarse a un repositorio externo porque el repositorio, por ejemplo, está fuera de alcance o fue dado de baja. Nosotros podemos configurarlo para que apunte a otro repositorio en Internet según la documentación que pudiéramos obtener de Ubuntu o del sistema operativo en cuestión o, por supuesto, de la comunidad de usuarios en Internet. Vamos a ver ahora, por ejemplo, el gestor de paquetes del software center de Ubuntu, que suele ser el que está incluido en casi todas las distribuciones Ubuntu. Software center. Vamos a instalar el software center en nuestra computadora. Se instalan el software center y todas las dependencias del software center que nosotros necesitamos para poder ejecutarlo. Una vez que termine, se instala la aplicación dependiendo del tamaño de la aplicación. Y la capacidad de hardware de nuestra computadora puede demorar más o menos. Y recordemos que en este caso yo tenía las aplicaciones previamente descargadas en caché, pero todo esto va a requerir que nuestra computadora se conecte a Internet y descargue el paquete de aplicación y todas las dependencias que este paquete tenga. He instalado el software center. Vamos a poder ahora ejecutarlo en nuestro sistema. Vamos a buscarlo como centro de software. A ver si lo encontramos. Dentro de las aplicaciones del sistema. Centro de software de Ubuntu. Lo ejecutamos. Este es más agradable a la vista. Tenemos las aplicaciones, incluso tenemos ranking de aplicaciones, algo similar a lo que ocurre con Android, por ejemplo, y el Play Store. Y aquí también podemos buscar, ya sea por categorías o mediante categorías de gráficas, por ejemplo, GIMP, dibujos, visores, o mediante el selector de búsqueda de la parte superior. Por ejemplo, ahí tenemos el navegador web Firefox que se encuentra instalado y podemos desinstalarlo. Este gestor de software suele ser el más recomendable para nosotros que estamos aprendiendo a utilizar Linux. Luego podemos pasar a trabajar con gestores de línea de comandos, si es que quisiéramos. Más cuando, por ejemplo, trabajamos con servidores en los cuales no tenemos en general un entorno gráfico con el cual valernos de este tipo de aplicaciones. Las aplicaciones que están marcadas, que están instaladas, se pueden desinstalar. Podemos ver más información de la aplicación. Y, por supuesto, podemos desinstalarla. Y las aplicaciones que no se encuentran instaladas, se pueden instalar en nuestro sistema operativo. Esto va a requerir que se conecte a internet y empiece a descargar paquetes para poder instalar la aplicación y todas sus dependencias. En general, en la información del paquete nos muestra también las versiones, la licencia que tiene esa aplicación y muchas veces, a través del sitio web, también las dependencias que requiere esa aplicación para poder instalarse y funcionar. Supongamos que vamos a instalar una aplicación. Nos pide la contraseña de su preusuario. La introducimos y empieza a descargar la aplicación desde internet, incluida sus dependencias, y va a proceder a instalarlas en el sistema. Y esto lo hace de forma totalmente automatizada. Como vemos, ahí la aplicación ya está instalada. Hemos instalado uGet. Podemos buscarlo directamente en algún menú y podemos ejecutarlo. En este caso, el uGet, como es una aplicación de internet, de redes, se encuentra en el menú internet. Si no, en el caso de que no supiéramos en qué menú se encuentra, podemos buscarla directamente a través del buscador. UGet. Al dar clic directamente en el menú, tenemos la aplicación abierta. Así podemos instalar y desinstalar y trabajar con todas las aplicaciones en nuestro sistema operativo, particularmente Ubuntu. Y luego podemos pasar a la línea de comandos. La línea de comandos, en este caso particular, solamente la utilizamos para instalar software de gestión de aplicaciones gráficos. Pero, podemos instalar uGet, podemos instalar AvidWorld, podemos instalar LibreOffice, o podemos desinstalar Firefox, podemos instalar Chrome. Podemos hacer lo que nosotros quisiéramos utilizando los gestores de línea de comandos. El aptitude, por ejemplo, o apt-get, como es el que hemos utilizado ahora. Si no, podemos valernos de gestores gráficos. Gracias. 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 Gracias.